Es mi canción favorita Llevo esperando dos semanas tu llamada Será que ya te convencieron que olvidaras Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino y no separe No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Y en la semilla que sembra en tu mente Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loca Que ando deshojando rosa donde quiera llego Y que estoy segura que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta Vuelve, 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 vuelve que me estoy muriendo Necesito, vuelve, vuelve, ya me estoy ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está el lado del ojo! ¡Eso! ¡Eso! Conmigo Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando con este silencio Ya lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme En la semilla que se hambre en tu mente Nunca va a marchitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loca Así no duermo de tristeza, ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le quedas a nadie cuando digan que estoy loca Que ando deshojado, rozadón y que le lleno Y que estoy sagrada, que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Ay, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Gracias Gracias